El Danto Sofónico El Danto Sofónico El Danto Sofónico El Camillo está volando No hay como que le masis 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 Eso le pasó el pro Está marcando tan pelado ¡No hay como que le masis! ¡Nya, ña, ña, ña! ¡No ganan solo titen! ¡Ay! ¡Ay! La guardia son los famosos ¡Joda! 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 ¡Uno! ¡Joda! 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 No, no, no tanto. ¡Eh! Mira ahora, es desmortizo nacen. ¡Ay! Mira, mira, mira. ¡Chivazo! ¡Saltirse, hombre! ¡Ay, no voy! Vamos, que llegue, que te diga. Vamos, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuándo le tengo? ¡Golian! ¡Seis! ¡Seis! ¡Y pa' aquí, diez! ¡Roma, ya va, diez! Voy a contar técnico, si sigas marqueando, vete por ahí. ¡Ay, sí, mira! Claro, Lucía, el banca. El banca jugar. El niño que no sabe jugar, es un problema mental. Que dejaron a alguien... ¡No, como tú ni que me llegas a llamar! Que dejaron a alguien que llegara. Que cerraron la puerta del baño, no sé si... ¿Quién? No sé. No vio a quien, ¿no? A mi que, en cambio, le vuelvo a partir un... Nuestro marcado, con favorito. ¿Qué pasa? Recuerda, es el partido moco. Verga, niño. ¿Qué los partió? Partió el marcado, oro. Muro, van. ¡Vuelasela! Bien, bien, bien. Cierro, mejor. Verga, Luis, eres un pipí. ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Nosotros creemos en ti! ¡Dale, Lugo! Yo no voy a venir porque a nosotros vamos a llegar. ¡Mierda! No, no... Ellos estamos empatados hoy. Bueno, llevamos tres, llevamos dos. ¡Ole, ché, ché, ché! ¡Ole, ché! ¡Ole, ché! ¡Ole, ché! ¡Ole, ché! ¡Ole, ché! ¡Vamos, cuñado, coño, mamá! ¡Mírala, qué gente! ¡Ole, ché! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ruiz recibe! ¡Adentro! ¡Dale rumbo! ¡Dale, dale! ¡Si, ya fue! La rueda como 30 rebusos. ¡Vamos! 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 ¡Está supertada! ¡Añi, háblame! ¡Vamos, cuñado! 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 ¡Vamos!